Saludos. Estamos comentando algunas cosas respecto de lo que supuestamente fue la logia de Vidalgo y Olienbe, de la cual nunca habido pruebas de que haya existido, y mucho menos de que Vidalgo y Olienbe haya entrado en el siglo. Ella se les ubica a esa logia según la tradición no histórica, en un lugar conocido como Las Ratas Nº 4, en la Ciudad de México, de esa casa, de Las Ratas 4, era dueño el señor Manuel Lilario, un nombre bastante largo, yo creo que vamos a leer, y la pregunta es, ¿de dónde salió la historia de Vidalgo que es mazón? ¿De dónde la sacó José María Mateos? Para ese libro, La mazonería, El historio de la mazonería en México, y donde la sacó, mi afirmación, es el que la sacó del juicio, que se decidió a Fai Luzro de Calamantes, en 1808. Los mismos meses y días que le hicieron a José María Mateos, los mismos, son los que están en el juicio seguido a Calamantes. Julio, agosto, septiembre, octubre de 1808. Mismas fechas, mismos personales. Y ahí la sacó José María Mateos, la invención. Vamos a ver ahorita, nada más, el interrogatorio que se le hizo a Manuel Llando, el dueño de la casa, de la supuesta logia en el 424, es el dueño de la casa. Y esto se hizo el 14 de octubre de 1808. Entonces, ¿cómo funcionan perfectamente las fechas? ¿Cómo embolan? ¿Cómo coinciden? Y ahí salió un intento de José María Mateos. Vamos a ver las preguntas, ¿son 19? La mayoría son breves, así que podemos terminar pronto. Manuel Llando, de 52 años. Inmediatamente, ante los señores jueces, y para el propio fin, compareció el señor regidor de esta, nuestra ciudad de México, Manuel de Llando. A quienes dichos señores, habiéndolo recibido por ante mi juramento, que hizo declarar secreto, y de decir verdad, en la propia forma que el anterior le hicieron las preguntas siguientes. Tienen las preguntas a Manuel Llando, dueño de la casa. En el contexto del pleito judicial contra Talamantes, nada de masonería en ninguna parte. Número uno. Preguntado por su nombre, apellido, estado, profesión y edad, responde llamarse como queda sentado, Manuel de Cuevas Moreno de Monroy de Arrales Llando. Ser casado con la señora doña Agustina Cossío, mayorazdo y regidor de esta, nuestra ciudad, de 52 años. Fíjense cómo no da su domicilio. No se lo preguntan y él no lo da. Si lo dice herado, aquí está ya escrito, vivo en la Tascua. Pero no lo vio, lamentablemente. Pregunta dos. ¿Si conoce a Melchor de Talamantes? Porque el pleito es con Talamantes. José María Mateo se ahí se agarró para inventar la cuestión mazónica de Miguel Hidalgo. ¿Conoce usted a Talamantes? Religioso mercenario, dice que en realidad es mercerario, con bebé de dedo. Si es su amigo o enemigo y si tiene noticias de la causa que contra él se ha formado. Contra Talamantes, dice él, dice Llando. Llando, que conoce al padre Talamantes con motivo de haberlo visto alguna vez, algunas veces, varias veces, en la casa de sus hermanos, los señores marqueses de Uruapa. ¿Por qué le llama hermanos? ¿Por qué le llama hermanos? Yo voy a mirar a los marqueses de Uruapa, porque están casados con hermanas. Una de las dos, la de Uruapa, es la abuela Rodríguez, la muy visitada, la famosa abuela Rodríguez de María Ignacia. Pero también tenía ella una hermana y ella estaba casada con Cuevas Moreno, de monstruos de rey de Ligán. Así que eran cuñados y se le llamaba hermanos. No hay nada mazónico aquí, bienes, piden que llegue a la Constitución. Aquí van a ver la mazónica, pero por supuesto que no. Son cuñados, por eso le dice hermanos. Entonces dice que él se había visto en la casa de los hermanos marqueses de Uruapa, que no es su amigo ni enemigo, ni jamás se han visitado, y que ha oído decir generalmente que dicho padre está procesado, pero no sabe por qué. Desde luego que Cuevas sí sabe, pero ahí lo niega. Tercera pregunta, si el padre Talamantes le ha remitido algún pliego, y desde luego que le permitió un pliego en julio, le permitió un pliego Talamantes a Manuel Villango. Y ahí Manuel Villango decía, yo no sé nada de eso. Es decir, no sabe por qué el proceso de Talamantes. Y dice que, y encargo de dar dirección a algún otro pliego papel que igualmente le acompaña, se responde el señor Manuel Villango así. Que con el nombre de Fardanay, venía firmada una carta, y Fardanay es el pseudónimo de Talamantes. Fardanay, ese es el pseudónimo que Talamantes usa, dice. Y yo recibí un papel firmado por un tal Fardanay, venía firmada una carta, y creo que recibió la esposa de Manuel Torres Moreno, de Manuel Villango, y la envió al padre Talamante, según le dijo mucho ya después. Es decir, la esposa de Manuel Villango le dijo al propio Villango, que esa carta la había mandado Talamantes, pero que el pseudónimo era Fardanay. Que dicha carta se reducía, se reducía a suplicarle, que presentase al ayuntamiento de la Ciudad de México, el pliego que iba junto a ella, y prevenirle que más adelante remitiría otra obra, porque en el que lo mismo, el pliego que llevó al ayuntamiento, el pliego cerrado, ignorando lo que contenía. De verdad, podría entregar un pliego, sabiendo que no se sabe que iba a sacar a él para mí, que sí sabía. Pues aunque el padre Talamantes le había dicho en casa del señor Pulguapa, que le daría un papel, no sabía que ofrecía a él. Ignoraba además las materias de que trataría, y la carta que presentará. No venía firmada del expresado padre Talamantes, y le desentrega el pseudónimo. Ignoraba dicho pliego al ayuntamiento, y levantaba las obleas, es decir, los sellitos de material de cera, pues que leyó una carta de empleo dirigida al mismo ayuntamiento en la que manifestaba que le enviaba y explicaba la obra que iba adjunta, casamos a la siguiente página, del proceso de Talamantes, y dice aquí que iba adjunta a un documento, que empezaba a leer dicha obra, aunque algún vocal del que no hace memoria, quiso se le remitiera al virrey, se acordó que se arrancó a él mismo presente el escribano, y que éste es una especie de notario, y que éste extendió ese acuerdo en el libro de ellos, quedando copiado a la letra del título o carácter a la mencionada obra, que no se acuerda en qué día sucedió esto, pero que por los libros de acuerdo se podrán ferir, era fin de julio, bien, dice que el padre Talamantes, en la misma casa del señor Marqués de Uruapa, le preguntó al puente quebrado, puente quebrado y las ratas, puente quebrado y las segundas de las damas, ese es el delusivo, le preguntó en el día siguiente a la publicación del edicto de la Santa Inquisición, qué uso o destino había tenido el papel que era el religión, a lo cual le respondió el declarante preguntándole de qué parte le hablaban, porque se supone que el programa Moreno dice, yo no he recibido el papel, yo he recibido el dental Fardanay, por eso alega desconocimiento, y habiéndole dicho que uno que le había remitido con el nombre de Fardanay, le expresó el declarante que no le había conocido por tal apellido, pero que ya había sido rota en el ayuntamiento antes de la prevención que el padre le hacía, entonces la prevención expresó el padre que le hacía un edicto, que se acababa de publicar por el santo oficio que la misma suerte había tenido otro dental que puso en manos del señor fiscal Zagarsurri, entonces es decir, Talamantes hizo cuatro cantos, y con eso armó toda una revolución allí en las autoridades de la ciudad. Pregunta 4, preguntado si hubo algunas otras personas presentes al tiempo de que el padre le habló y prometió entregar el papel, responde que estaba su hermano, el señor Marcos y la paredes, que quedó de hermano, eran cuñados. Número 5, preguntado si le expresó de qué se trataba, respondió que no, y solamente le dijo que era un papel curioso fundado en leyes por las cuales gustaría a los señores regidores que fuese en abogados. 6, era una propuesta de hacer un congreso para intentar la independencia de la nubesca, en ese documento. Número 6, preguntado si expresó el padre con qué fin había sido compuesto el papel, responde que no se acuerda. Número 7, preguntado si el padre Talamantes le indicó que procurase en el ayuntamiento recomendar el papel y obrar en su consecuencia, responde que la vez primera que le habló del papel al salir de su casa, de la casa de su cuñado, miren aquí dice cuñado, efectivamente porque no son hermanos, no son el favor, cuñado, es lo que antes le llamó hermano, ahí está aclarado. Y estando ya en la puerta le dijo, procure vuestra merced, VNV, vuestra merced, recomendar este papel en el ayuntamiento de Promover, si pueden darme alguna gratificación por el escrito, a ver si se lo pagaban. Número 8, preguntado si en virtud de este encargo y después que recibió el pliego, habló con algunos de los señores regidores del ayuntamiento y fuera de él, ni excluyéndoles del encargo que tenía, responde que no, ni hace memoria de haber hablado con regidor alguno acerca del papel que el padre Talamantes le había ofrecido. Estas, eso también está acá en papel, esta es la lección en línea a la que estoy leyendo, es la pared en su número 8. Voy a seguir leyendo acá, preguntado si en virtud de este encargo y después que recibió el pliego, habló con algunos de los señores regidores en el dictamimiento o fuera de él, y excluyéndoles del encargo que tenía, responde, Manuel Luchando, que no, ni hace memoria de haber entregado, hablado con regidor alguno, acerca del papel que el padre Talamantes le había ofrecido. Número 9, preguntado si el día que lo llevó al ayuntamiento, expresó el declarante que el autor de aquel pliego era el padre Talamantes, aunque no llegase su firma, sino la de Pardamay, responde que habiendo dicho el licenciado de verdad, este papel parece del padre Talamantes el que declara dijo separadamente al señor Méndez Prieto, quizás será uno que dicho el padre me ofreció dar, es decir, en ese momento no le quedaba claro a Manuel Cuevas que tiene el papel que estaba leyendo, eso es lo que dice, y que a lo mejor le parecía la escultura, me van a quizás también verdad, que también está instruido en la creación que hizo José María Mateos para afirmar su base y la reformación, las mismas personas, mismas fechas. Y es preguntado si se ofreció en el ayuntamiento la duda de quién fuese el autor y se trató de ella, responde que por vía de conversación o conferencia le habló y el licenciado de verdad dijo que el papel fijamente será del fraile de Talamantes. En la once, preguntado si ha asistido a todos los cabildos que se han celebrado desde aquel en que se rasgó el papel de Talamantes hasta el día 16 de septiembre de 1808, cuando la caída le interrumpir a alguien, es lo que también dice aquí José María Mateos, todo lo de Mateos es una invención creada sobre esta expresión de Talamantes. Responde que a lo más. En la pregunta 12 he preguntado si en ellos se ha recibido otro papel que tratase de los mismos asuntos del papel ya rasgado, responde que no. En la 13 he preguntado si en alguna de las concurrencias que ha tenido con nuestro padre Talamantes se ha hablado de convocar un congreso nacional de la Nueva Hispania y de los medios de promoverlo, responde que no se acuerda. Juegos Moreno dice no sé nada, no me acuerdo, no conozco, porque lo que quería Talamantes era hacer un congreso para declarar la independencia y ser el papel. Y efectivamente se lo dio a Juegos Moreno. 14 preguntado si ha hablado con el declarante sobre los puntos y resoluciones que se ventilaron en las juntas generales que hubo en el Real Palacio. Responde que solamente de respuestas de la primera junta general le preguntó qué había salido a lo que el declarante respondió nada, otros irán a nuestra merced pues hasta los alabarderos lo han oído. Le preguntó Talamante bueno y ¿en qué es el papel que entieras? Si nada, no sé nada. 15 preguntado si el padre Talamante se habló de la utilidad que podía tener un congreso o cortes en Nueva España respondió que nada. 16 preguntado si su presencia se habló de las opiniones que había en la Real Audiencia del Ayuntamiento los cuales no estaban conformes acerca de los asuntos de la realidad. Respondió que no. 17 preguntado si alguna vez se trató a su presencia de los medios que se podían ampliar para que travesese la opinión y pretensiones del Ayuntamiento en contra al Congreso Nacional o cortes sin embargo de que se pusiese en la actual lo responde que no se acuerda ni hace memoria de que se hubiese tratado de esa materia. Y vamos a las últimas preguntas. Ya es la parte final. 18 preguntado si el declarante por si o por otras personas aprobó el proyecto del Padre Calamantes y procuró que se llevase adelante la convocación de cortes o Congreso Nacional del Reino responde que no le oyó al Padre Calamantes tal proyecto ni hablar de cortes hasta la última Junta General en que se expresaran sobre ella el Procurador del Ayuntamiento de esta nuestra ciudad y el Simor Villahogruz 19 preguntado sobre la cita de fojas 39 de este cuanto le ha sido leída responde que en ella se padeció equivocación en suponer que el declarante quedó encargado de devolver al Padre Calamantes el pliego que se le devolviera a Calamantes Manuel Luchando pues no podía quedar con este encargo supuesto que en aquel mismo acto en el que le preguntó por el pliego le dijo que ya estaba roto que todo lo que tiene declarado es notorio y la verdad por su juramento hecho en que se afirmó y ratificó siendo releída esta declaración que firmó con los señores jueces con mandos y algo así de que doy fe González Fonte Manuel de Cuevas Moreno de Monroy de Regio Lullano que es quien firma y Vicente de Coloma publicación entonces veamos como Manuel Cuevas Moreno de Monroy de Regio Lullano declara en el conflicto con el Padre Calamantes eso es el futuro nada más no hay ningún otro dato que permita suponer que hubo aquí un intento de creación existencia de alguna loca amazónica para nada es la página 97 de tomo 7 de los documentos histórico-militanos de Genaro García y vuelvo a decir como resumen ¿de dónde sacó la historia? José María Mateos de Quedalos de Amazon de toda una historia creada en los mismos días mismos meses y mismo año 1808 del conflicto de Fremontura y Calamantes porque las personas son las mismas Luchando Uruapa Verdad Azcáratel son exactamente las mismas y son las mismas fechas las que narra José María Mateos aquí con las que narra y recoge Genaro García en sus documentos históricos en la historia mi libro se encuentra en Mercado Libre muchas gracias y hasta la próxima ¿sí? ¿sí? ¿sí?